Y por fin tengo en mis manos la esperada Odin. Antes de empezar con el análisis de la máquina, tengo que reconocer que no le tenía mucha fe a lo que en principio se llamó Proyecto Valhalla. Y es que entre que no me daba mucha confianza la empresa y que a mí no me gusta aportar para futuros proyectos que pueden salir mal, no la compré en un inicio, pero ahora ya la tengo en mis manos. El modelo en concreto es la Odin Base, porque cabe recordar que esta consola tiene tres modelos distintos, la Odin Lite, la Odin Base y la Odin Pro. Aquí en pantalla os dejo un pequeño esquema con las diferencias entre cada una. Pues aquí tengo la caja para hacer un pequeño unboxing. Como podéis ver es una caja completamente negra con el logo de Odin en la parte frontal. Venía perfectamente plastificada y con dos pegatinas de AIM a ambos lados de la caja. En su parte trasera vienen una serie de características como el modelo memoria, RAM, memoria interna, batería y distintos colores de la máquina. Donde comprobamos que tenemos un fallo en cuanto a la memoria RAM y memoria interna que vienen cambiados. Vamos a quitar la pegatina frontal de AIM y vamos a abrir la caja a ver que nos trae esta consola. En primer término tenemos el manual de usuario, que vamos a ver ahora en unos momentos, lo vamos a apartar. Y ya tenemos aquí la consola con su plástico de rigor, la vamos a apartar también. Y tenemos solamente un cable USB tipo C que tiene un buen tamaño. El fondo de la caja tiene un tacto a terciopelado, lo que contrasta con el exterior al cual AIM ha querido darle un aspecto de producto de calidad. Ya tengo aquí el manual que como podéis ver es común para la Odin Base y la Odin Pro. La verdad que este manual no dista mucho de cualquier otro de consolas chinas. Vienen en los dos idiomas de rigor, inglés y chino. Viene el tema de actualizaciones, de la batería, conservación de la máquina y las especificaciones. En las cuales tenemos una CPU Qualcomm Snapdragon 845, la cual nos va a dar para emular sistemas bastante potentes. Ya lo veréis ahora. Una GPU Adreno 630 a 787 MHz, una memoria RAM de 4 GB por los 8 GB que llevaría la Pro. Una memoria interna de 64 GB cuando la Pro tiene 128 o 256 GB. Aunque por supuesto podremos añadir una microSD. Tendremos una pantalla FHD a 1080p de 5,9 pulgadas y PS de 1080 x 1900 píxeles y con un ratio de 16.9. Una salida micro HDMI. Un Wi-Fi 2,45G que la verdad que va estupendamente. Bluetooth 5.0, USB 3.1 tipo C y tendremos un Android 10. Pero dicho sea de paso, también podremos incluso ponerle Windows 11. Una batería de 6.600 mAh que en un principio se decía que iba a ser de 5.000 mAh, pero al final se ha corroborado que tiene la misma batería que la Odin Pro. Y ya os digo que me ha durado la friolera de entre 7 horas y 7 horas y media dándole bastante caña. Y por último indicar que este dispositivo tiene carga rápida. Como podéis comprobar, un dispositivo muy potente que vamos a ver ahora hasta donde puede llegar. Pero antes vamos a empezar con los controles. Donde la cruceta tiene un tacto muy bueno, una muy buena superficie y sinceramente yo he jugado muy cómodo con ella. Viene dentro de un pequeño hueco en la consola para que no sobresalga demasiado y es una copia directa de la cruceta de la PS Vita. Quizá por el tamaño de la máquina la hubiera puesto un poco más grande, pero como digo he jugado muy cómodo con ella. Los botones de acción A, B, X y Y que vienen con los colores del mando de la Super Nintendo tienen también una buena superficie. Quizá yo los hubiera hecho un pelín más grandes, pero se pulsan bastante bien. Pero lo que sí que he notado es que los botones en pulsaciones rápidas no responden todo lo bien que debería. En cuanto a los sticks, mi experiencia ha sido muy buena con ellos. Los botones L1 y R1 están perfectamente colocados y se pulsan sin ningún tipo. Sin embargo, los botones L2 y R2, aunque se notan de calidad, tienen para mi gusto demasiado recorrido. En la parte superior, si levantamos la tapa que está a la izquierda, tendremos la salida micro HDMI y la ranura para la micro SD. Una salida de aire para el ventilador que trae la máquina, los botones de volumen y el botón de apagado y encendido. En la parte inferior, tendremos la salida de auriculares Jack 3.5, la ranura USB tipo C 3.1 y los dos altavoces que se escuchan muy bien. En cuanto a la pantalla luz espectacular y por comparar con otra que se ve genial, aquí la tenemos en frente de la 552 con el mismo nivel de brillo y las dos se ven muy bien. En la parte trasera de la máquina tenemos dos botones extra, los cuales serán de mucha utilidad para poder mapearlos para cosas tan importantes como puede ser mientras estamos jugando a un juego que con un clic podamos salir de ese emulador. Una pena que no haya encontrado la manera de mapearlos como retroceso en la propia consola, ya que lamentablemente no disponemos de un botón físico para esta acción. En cuanto al tamaño de la consola comparativamente, es un poco más pequeña que una Switch, un poco más grande que una RG552 y un poquito más grande que una Switch Lite. Aprovecho la comparativa con la Switch Lite para decir que el material de esta consola, esta Odin, es muy similar al de la Switch Lite, aunque tengo que reconocer que el tacto es mucho más agradable en la Odin. El peso de la Odin es unos 365 gramos, un pelín más que una RG552, algo menos que una Switch y bastante más que una Switch Lite, pero un peso totalmente normal para jugar con comodidad. El material con el que está hecho la Odin no queda para nada marcado tus dedos, cosa que sí pasa en otras consolas, y los grips que lleva en su parte trasera hace que la ergonomía de la máquina sea excelente. Visto todo esto, vamos a encender la máquina a ver qué nos encontramos. Como cualquier dispositivo con Android, con el primer arranque nos pedirá una pequeña configuración en cuanto al idioma, si le queremos poner ya el Wi-Fi y diversos aspectos a los cuales ya estaréis más que acostumbrados. Una vez hecha la primera configuración, nos saldrá el escritorio de nuestra Odin, así como estáis viendo estas primeras aplicaciones, son las que nos traen por defecto, y estas que estáis viendo son las que he ido yo descargando para hacer pruebas de todo tipo. La Play Store ya viene incorporada, lo que nos facilitará mucho la descarga de aplicaciones. Esto lo comento porque no todas las consolas con Android vienen de fábrica con la Play Store. Si desplegamos en el menú superior, vemos aquí una serie de ajustes rápidos, y en primer término tenemos el ajuste de brillo, que si lo subimos a tope, ya nos avisa de que nos va a gastar mucho más rápido la batería de nuestra máquina. Otro ajuste que viene interesante es el del perfil de rendimiento. Como podéis ver, podemos ponerlo estándar, performance o high performance. En estándar, la máquina utilizará el mínimo de recursos. En performance ya sube un poco el rendimiento, y como último perlaño para sacar el máximo provecho a la máquina, tenemos high performance, que sube el ventilador. Pero esto lo podremos cambiar también nosotros para que no se escuche tanto. Otro ajuste disponible será el de poder poner unos LEDs decorativos en el perfil de la consola y en los sticks. Un extra que no está nada mal. También desde aquí podremos activar y desactivar el icono flotante, que es un menú que nos sale a la parte derecha, por ejemplo, cuando estamos en aplicaciones, y que nos permite quitar aplicaciones en segundo plano, adaptar los mandos, entre otras cosas. Y también nos saldría una rayita blanca cuando estamos emulando, así que si nos molesta, tendremos que quitar este icono flotante en los ajustes superiores. Más allá de estos ajustes, los demás son los que nos podemos encontrar en cualquier móvil. Otra de las opciones disponibles que vienen de fábrica con la consola, es la posibilidad de poner un launcher propio de audio. Como estáis viendo en pantalla, y si conocéis Lineage OS, se me parece muchísimo. Quien quiera ponerla es una posibilidad, pero yo la verdad que me quedo con el sistema tradicional de Android. Y vamos a empezar a probar la consola por el streaming. Y como estáis viendo ahora mismo en pantalla, el streaming con mi Xbox One va perfectamente con este juego de Banjo-Kazooie, Baches y Cachibaches. Sin ningún tipo de problema, se reproducen también los juegos con Steam. Este Elderborn lo ratifica. Siento decir que no puedo probar el Remote Play con PlayStation 4. Ya que ahora mismo no dispongo de esta consola en mi casa. Vamos a probar ahora la salida HDMI, que es micro HDMI. Para ello tengo un adaptador, conecto el cable y como estáis viendo ahora mismo se puede jugar perfectamente. También por supuesto se le puede conectar un mando externo. Como veis aquí tengo mi mando SN30D8PITO y funciona sin ningún tipo de problemas. Tan solo tenemos que ir a encender el Bluetooth, vincular nuestro mando y sin ningún problema podremos jugar con él. Vamos a empezar ahora con las pruebas de emulación y de sobra cabe decir que esta máquina podrá. Con 8, 16 bits, juegos de Super Nintendo con chip especial, Neo Geo, arcade... Vamos, con multitud de sistemas incluidos los más potentes que vamos a ver ahora mismo. También por supuesto podremos emular PlayStation 1, pero me voy a parar aquí un momento ya que gracias al emulador DAG Station, se puede hacer también en otros, pero lo vamos a ver en este, podremos pasar de ver un juego de PlayStation 1 como este Tekken 3 a subirle la resolución incluso a x5 como estáis viendo. Se puede subir a más, no sé si estáis viendo la diferencia porque mi sistema de grabación es muy arcaico, pero os aseguro que un juego de PlayStation 1 que cuesta por 5, por 6, por 7, por 8, a por 10 ya se me ha realizado un poco, es una maravilla, parece un juego de PlayStation 2. En Nintendo 64 podremos disfrutar del Ronset por completo, incluidos juegos tan difíciles de emular como este Conker y como el ya muy famoso 007. Todos ellos probados con el Muppet 64 Plus AE. Jugar a PSP en esta Odin no tiene nombre. Podremos jugar a todos los juegos de PSP, e incluso podremos subir el renderizado de pantalla a x3, x4 y x5 sin notar fallo ninguno. Eso sí, no es con todos los juegos. Por ejemplo, este Killzone, que bajo mi punto de vista es el juego más difícil de emular de la PSP, solamente podremos jugar con el renderizado normal de la PSP, a x1. Nintendo DS con el emulador Drastic será uno de los múltiples sistemas que podremos jugar en nuestra Odin. Nintendo DS, sin embargo, no es uno de los sistemas con los que yo jugaría en la Odin. La verdad que la máquina en algún juego, pues este Smash Bros, puede ser relativamente jugable, pero en otros, como puede ser este Yoshi, Wall-in-Wall, pues se atranca y la jugabilidad no es para nada fluida. Evidentemente, con este emulador Citra se pueden ir tocando cosas para que los juegos puedan ir mejor. Digamos que 3DS en la Odin puede ser un extra, pero sinceramente yo jugaría si puede ser en la propia 3DS. En un sistema tan difícil de emular como es SEGA Saturn, tendremos 60 FPS de continuo en prácticamente todos los juegos, como podéis ver aquí en el Raitona USA, o en otro juego más difícil de emular como es el Panzer Dragoon. Si SEGA Saturn nos daba 60 FPS, Dreamcast no es menos. Y podremos jugar también todo el sistema a la perfección, como comprobáis en este SEGA Rally 2 o en el Project Justice. Y vamos a pasar ya a uno de los puntos fuertes de emulación de esta Odin, y de donde se desmarca de las demás que han venido anteriormente a ver. Y empezamos con el sistema Gamecube y este Dolphin MMJR, que es el que mejor va en esta Odin. Como podéis comprobar en este video, Good and Evil y en este F0 GX, se puede llegar a emular prácticamente a la perfección esta Gamecube. Eso sí, toqueteando varias cosas dentro del emulador. Por defecto, es imposible llegar a 50 FPS sostenido, como lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Esta configuración me la ha pasado el maestro Cisco, que muchos conoceréis, y que próximamente publicará, para que la gente lo tenga en esta Vought for Droid. Que si no conocéis lo que es, aquí arriba os dejo el enlace para que vayáis ahora mismo a verlo. En Wii pasa lo mismo que con Gamecube. Hay que toquetear el emulador, hay que cambiar diversos valores, pero al final podremos conseguir jugar a un buen puñado de títulos. Estos que estáis viendo, tanto el Clonoa como el Smash Bros., como veis, se pueden jugar increíblemente. Eso sí, habrá próximos videos donde enseñaré cómo configurar estos simuladores, el Dolphin MMJR, y también el de la PlayStation 2 que vamos a ver ahora mismo, el Aether SX2. Y por fin llegamos a PlayStation 2. Sin duda un sistema que tenía muchas ganas de emular. Y gracias a esta Odin, y sobre todo al emulador Aether SX2, por fin tengo una ansiada PlayStation 2 portátil. Evidentemente no podremos jugar al 100% de los juegos, pero como estáis viendo, este God of War es muy disfrutable, y también este Ratchet & Clank, aunque tiene bajadas de FPS, también se puede disfrutar. Hay que toquetear más el emulador, pero lo que más me ha llamado la atención es que prácticamente sin tocar nada, podremos disfrutar de multitud de títulos. Por último, antes de dar unas conclusiones finales sobre la máquina, veamos qué tal se juega en Android, y con títulos como este Oceanhorn, sin tener que hacer nada, funcionan perfectamente los controles, y tendremos un juego muy fluido. Si pasamos a juegos con gráficos 3D, con este Gunstar 4 podemos decir que se mueve a las mil maravillas, no hay ningún problema, los controles también están perfectamente adaptados, no hay que hacer nada, y por lo tanto se puede jugar. Con el Call of Duty, como veis, los mandos no responden. Pero para eso tenemos el menú flotante, que nombrábamos al principio de este análisis, y vamos adaptando el mapeo de cada tecla en su sitio. Cuando lo hagamos, como veis, podremos jugar perfectamente a este Call of Duty, utilizando los mandos de nuestra ODI. Gracias a la potencia del Snapdragon que hay a esta máquina, podremos jugar muchísimos juegos de Android, y para ello, lo que tendremos que tener siempre marcado, es el máximo rendimiento en la consola. Visto todo esto, yo creo que ya podemos llegar a unas conclusiones finales, sobre esta Odin base. Sin duda, la empresa fabricante le ha puesto muchísimo mimo, y nos encontramos ante una de las mejores, por no decir la mejor, en cuanto a calidad-precio, de lo que hay ahora mismo en el mercado. Con un estupendo material, unos buenos controles, una pantalla IPS, que se ve de fábula, una batería que puede llegar sin despeinarse, a las 7 horas de juego, incluso utilizando su máximo de potencia. Si no lo hacemos trabajar mucho, creo que incluso podría llegar a las 8 horas y media, o 9, que no es para nada poca cosa. Unos altavoces que te sacan un sonido estéreo, espectacular, y que tiene una ergonomía muy buena. Bien, es cierto que los controles, a pesar de ser buenos, podrían haber sido mejores, pero entonces la consola ya sería perfecta. La mayor pega que le encuentro, es la no disponibilidad de un botón de retroceso físico. Hay que andar con la pantalla táctil, y eso puede llegar a ser un tanto engorroso. También puede ser que el sistema Android pueda no ser muy amigable para alguno, pero, amigos míos, estas consolas van hacia este sistema operativo, así que, creo que deberíamos ir acostumbrándolos. En cuanto al precio son 221 euros, a lo que hay que sumar los 30 euros de envío, a lo que hay que sumar lo que te cobran, si es desde España, el cambio de divisa por parte de tu banco, y hay que añadir los 79 euros, que a mí, por lo menos, me ha cobrado aduanas. En total, te saldría por unos 330 euros, lo cual es un dinero importante, pero si lo comparamos, por ejemplo, con la RG552, que son 250 euros, desde una tienda española como Kivotec, si no quieres tener problema de aduanas, o la Poukid X18S, que son 200 euros, pues, yo creo que el precio para el mercado que hay actualmente, está bastante bien, a pesar de que 330 euros, ya es un dinero. Así que, dentro de lo que digamos, esta gama media, o media alta, es, para mí, lo mejor que nos podemos encontrar, con el extra, de que podremos llegar a emular fluidamente, muchísimos juegos de Playstation 2. Así que, si estáis dudando, y queréis mi opinión, yo os digo, que esta es una buenísima consola, y si disponéis de ese dinero, pues, yo, sin duda, la compraría. Como siempre, aquí abajo, en la descripción, os dejaré el link de compra, que de momento, sigue siendo en Indiegogo, pero, se supone, que en el mes de mayo, la propia empresa, ya la va a vender, desde su web. Pues aquí hemos llegado, hasta el vídeo de hoy, van a venir muchos más vídeos de esta Odín, pero, ya sabéis, si os ha gustado este, un like, suscribiros, compartir, que es muy importante, y, nos vemos, en el siguiente vídeo.